¿Qué es Amano Laboratorio Creativo? Es una iniciativa que empezó hace cuatro años junto con Emilia Tuesta, en donde buscamos volver a valorar lo hecho a mano. Vas a encontrar diferentes objetos hechos con técnicas tradicionales, pero ya con materiales que encontramos en la ciudad. ¿Cómo ha sido esa presencia de la tecnología hoy en día en manejar la parte artesanal con la parte tecnológica? Entendimos rápidamente que estamos hoy en día en una era digital, y que muchas de las generaciones que vienen después de nosotras ya se mueven en redes sociales. Ustedes son uno de los nueve beneficiarios del programa Capital Etapa Temprana de Economía Naranja TIC. ¿Cómo fue esa experiencia? Ser escogido ya fue un gran honor, y después de eso sigue toda una etapa de asesorías, una etapa en donde lo acompañan a uno en el crecimiento de su empresa. Yo creo que hoy en día muchas veces dejamos de ser creativos y empezamos a repetir muchas cosas, y la creatividad es una cosa esencial y básica del ser humano. Yo creo que todas las personas son creativas y tienen la capacidad de hacerlo. A todas esas mujeres me gustaría hacerles un reconocimiento, porque finalmente muchos de los oficios artesanales son hechos por mujeres, los bordados, los tejidos. Y más allá de esos procesos que tiene cada una de creación, queremos invitarlas también a emprender, a que se atrevan a tomar esas ideas que tienen, a que se atrevan a unirse con otras mujeres también, y poder hacer realidad sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!